Para conocer un país hay que conocer su historia. En el ámbito del arte y cultura muchas veces se nos escapa de las manos algún que otro acontecimiento. En el caso de la literatura hay que remontarnos al siglo XVIII y hacer referencia al más grande de las letras del alemán y el último verdadero hombre universal que caminó sobre la tierra, apellidado Goethe. Nacido el 28 de agosto de 1749 en Frankfurt, licenciado en Derecho y provisto de una gran inquietud y curiosidad enfermiza. A lo largo de toda su vida cultivó el dibujo a la vez que escribía sus primeros poemas en diferentes ramas del conocimiento como la geología, química y medicina, por lo que se conoce como un autor total. Padeció una grave enfermedad que le llevó a dejar la Universidad de Estrasburgo. Sin embargo, un año más tarde entregó su tesis doctoral que trató sobre la relación del Estado y la Iglesia siendo considerado por algunos teólogos demente que desprecia la religión. Pero para consolidar finalmente su licenciatura necesitó defender unas pocas tesis. En una de ellas trató la cuestión de si debería condenarse a la muerte a la madre que mata a su hijo. Tema que aparecería más tarde en una de sus obras. Más tarde encontraría un interés por la poesía popular alemana descubriendo el universo de Shakespeare. Además colaboró junto a Herder en la creación del movimiento alemán del romanticismo, Sturman Drang, lo que le llevaría a ser reconocido como el gran exponente que llevaría la lengua alemana a su máximo esplendor. Escribiendo las penas del joven Wojter, trata una novela epistolar escrita en muy poco tiempo y que rápidamente se convirtió en un éxito de la época romántica alemana. Se narra el amor del protagonista por Charlotte, la prometida de un amigo suyo. Wojter, tras ser desgarrado por amor y amistad, optará por el suicidio. Sin duda alguna, la obra dramática que caracterizó a este autor fue el típico Fausto, un drama en verso de tema filosófico que el autor le dedicó prácticamente toda su vida, unos 60 años. Fausto venderá su alma al diablo, Mefistófeles, a cambio de sabiduría ilimitada y la juventud. En esta versión, Goethe elude su destino por la aparición de su amada Margarita, ya muerta, que desciende el cielo para llevarse a Fausto con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!